Hola chicos, a las 4 pm, EST, peluche de calabaza de Walmart con 25 mil copias gratis, a las 4 pm, EST, sombrero de pato con mil copias, misión guardar silencio. Aquí veremos algunos artículos, que podrían ser artículos limitados gratuitos. Artículo de Beyondland ya se volvió limitado con 5 mil copias gratis, por el momento no hay hora exacta de lanzamiento, podría ser en cualquier momento. El sitio web de mercadería de Piggy ha vuelto y está activo nuevamente. Aquí veremos más avances del nuevo paquete, bueno como saben estará Robux. Artículo con mil copias, juega 7 horas, alcanza en nivel 100, completa 30 misiones del tablero, derrota a 5 jefes raid. Artículo con 300 copias, debes tener 230 mil 400 points para comprarlo en la tienda. Artículo con 10 mil copias, haz 5 renacimientos, abrir 50 huevos de Halloween, derrotar al jefe de Halloween. Juega por 4 horas, aquí más reventas. Emote que está fuera de venta. Hoy se estaría lanzando un dragón de Eritia con 555 copias, será por códigos, no hay hora exacta, también estarán gratis estos murciélagos con 10 mil copias, importante unirte al grupo y sería para reclamar. Lamentablemente tampoco hay hora, podría ser en la noche. Aquí están los próximos artículos de Crocworld y con, uno de ellos podría llegar mañana para Halloween.